Cuando llegué a Visorías, aquí a Oliver, hicimos un tiro a gol y de ahí me empezó a decir el hacha, porque me parecía él por el corte, estaba más peloncillo, y Oliver y todos los compañeros me empezaron sin que el hacha, igual por lo morenito y todo eso, el corte que tenía, y de ahí se me quedó siempre el hacha. Yo por mi papá, porque mi papá es muy apasionado al fútbol, y por uno de mis primos que fue el que me llevó a jugar una canchita de ahí de la casa, y de ahí empezó todo, me empezó a gustar mucho el fútbol, y ya de ahí se me dio. Pues el principal, pues mis papás que estuvieron ahí, y después en un partido que hubo una cancha igual de ahí de mi casa, con un entrenador que tenía una escuelita, en ese tiempo se llamaba Freinet, y de ahí me empezó a jalar a todos lados, y me fui a una escuela, después todo cambió, que se llamó León, una escuelita, y ya. Pues cuando llegué a León, fue un torneo de visorías igual que fue en Oceanía, en diciembre llegué a León, me quedé, y pues no jugaba, estaba muy borrado de ese equipo, y pues ya, este, de ahí empezó todo, pero pues no jugaba tampoco, tanto ahí, y ya salí, estuve seis meses, este, me fui a jugar pues ya en el barrio, en la talacha, jugaba en la talacha, y hasta apenas el torneo pasado, que fue a las visorías, y llegué acá, pero ya era puro, pura talacha, ya no es otra cosa. Cuatro años en equipo estuve, y ya está, apenas el torneo pasado. Fue un amigo que está aquí, que se llama Ángel, que él fue el que me dijo que iba a ver unas visorías, y yo la verdad, yo ya no quería saber nada de fútbol, ya no quería estar, pues o sea, ya no quería estar como en un equipo, ya no, pues me dijo que lo intentara, y era un, iba a ver una convocatoria, y el último día fue el que, que me inscribí, que ya me dijo que lo intentara, y que pues no pasaba nada, ya lo intenté, y pues ya la verdad, pues venía eso, o sea, no venía a quedarme, venía nada más a saber qué pasaba, pues gracias a Dios se dio, y me quedé. Yo siento que mucho la confianza que, que me dieron, o sea, el torneo pasado como que, pues era la adaptación, no, pues no, no, este, o sea, los compañeros me recibieron bien y todo, pero no era la misma confianza que, que tengo ahorita, y pues no sé, o sea, siento que es más eso, la confianza que, que me dieron, pues el cuerpo técnico, mis compañeros y todo. Siento que soy muy, muy rápido, o sea, muy, este, goleador, porque, y pues ya, las características que, que yo consigo que, que, que tengo bien. No, pues se me viene toda la cabeza todo lo, lo que he pasado, las cosas que he vivido, pues el tiempo que no estoy sin equipo, mi familia que siempre ha estado, pues ahí, que también la ha sufrido conmigo, y muy, muy feliz, la verdad, este, no tengo palabras para escribir todo lo que siento, así en esos momentos. Pues mucha felicidad, la verdad, este, no hay otra palabra que decir, la verdad, estoy muy feliz con el equipo, conmigo mismo, por, por, pues, por lo que hemos pasado, porque hubo altas y bajas, como, pues en todos, y ahorita, pues, pues, dos, siete goles que pude ayudar a mi equipo, pues, pues, muy feliz para lograr el campeonato. No, pues, no, no me la podía creer, este, no era algo, algo que pasaba por mi cabeza, menos meter un hack trick, no sé, este, no hay palabras para describir ese momento. Pues, pues, mi mamá estaba llorando de la felicidad, y, pues, yo también, en ese momento, me dieron muchas ganas de llorar, pero, pues, nada más eso, que, pues, ver la felicidad, que ver a mi mamá allí, mis amigos, que igual, muy orgullosos que están de mí. Pues, primero, pues, un campeonato con Pumas, en primera división, este, y después estar en Europa. Pues, ahorita, este Haaland, la verdad, Haaland, este, es como un motivo que tengo, por los goles que mete, por cómo juega y todo, es lo que me gusta ver. Pues, lo fuerte que es, lo rápido que es también, y, pues, meter más goles.